Vamos a explicar la forma en cómo vamos a armar una estructura para cultivo hidropónico vertical. Aquí tenemos los implementos. Vamos a utilizar madera de diversos diámetros, vamos a utilizar amarres plásticos, puntillas de diversos tamaños, tenemos mangueras, en este caso son mangueras de suero con su respectivo seguro. Utilizamos pegantes como silicona o tenemos PVC líquido, tenemos en este caso tapones de prueba, tapones de prueba de 3 pulgadas de PVC, martillo, amarres, estos son amarres de teja de zinc, tenemos segueta, tenemos en este caso un metro, tenemos el taladro con una de sus extensiones y tenemos en este caso plástico transparente, dos recipientes de agua con agua y tenemos en este caso tubo PVC de 3 pulgadas. ¿Cómo realizamos la labor? Con el taladro y su respectiva extensión necesitamos hacer orificios, entonces necesitamos establecer primero que todo en cuánta distancia va a estar separado orificio de orificio. Yo establecí 15 centímetros de distancia entre orificio y orificio con la extensión del taladro, realicé los diversos orificios en todos los pubs de PVC, me quedó de esta forma. Ahora, tomando la madera, ya en este caso esta madera, y estableciendo medida necesitamos tener una estructura vertical. Entonces aquí se elaboró esta estructura vertical con el fin de que sea utilizable tanto por este lado como por este lado. Entonces tenemos 2 metros y tenemos 1 metro con 20. De tal forma que podemos nosotros acomodar lo que son 3 tubos de PVC en este lado y los otros 3 tubos de PVC en este lado. Aquí hemos utilizado el amarre de teja para amarrar cada tubo a cada extremo, hemos utilizado el tapón de prueba, hemos abierto en cada tapón de prueba una pequeña abertura y pegado con PVC y igual para que el conducto vaya a transferir el agua en forma de S y caiga finalmente en este lado donde se va a tener un recipiente donde el agua va a ir circulando. Entonces, aprovechamos las maderas para que quedaran a nivel. ¿Qué debemos tener en cuenta? Al construir esta estructura necesitamos probar, en cierta forma, cómo queda establecido si hay botera o no. Entonces, este recipiente que contiene el agua y los nutrimentos, destapamos nosotros el seguro para que el agua empiece a circular. ¿Qué necesitamos saber? Si se nos ha formado goteras o no. Y empiece a circular el agua por los diversos orificios, las diversas propiedades. Miren, aquí tenemos el agua. Entonces, que empecemos a ver cómo va circulando de lado a lado. Esta es una estructura muy sencilla que podemos hacerla en casa. Para la ubicación de la estructura que debemos tener en cuenta, el sol. Porque nuestro cultivo va a necesitar sol. Entonces, que lo ubiquemos en un sitio donde al menos hayan 5 o 6 horas de sol diarias. Y de esta forma, pues, podemos construirla. Siempre necesitamos el desnivel de agua para que vaya descendiendo. Entonces, el ideal es que en los siguientes videos, cuando ya tengamos, en este caso, el semillero con las plantas, podamos enseñar cómo se realiza el trasplante. Porque recuerden, la vida, la vida está en las plantas. Muchas gracias.